casereo taku en menos de un minuto amigos por fin regresamos a la pika shop y sobre todo venimos a saludar al buen genaro hay enseñarnos ese gatomón en 200 pesos a ver quién se lo lleva amigos para que se den una vuelta visiten este local 121 y hace un momento tuve una negociación con genaro me voy a llevar un lote dos latias de mcdonald's unos stitch unos de mario bros igual de mcdonald's pero el más chingón raiden de mortal kombat versión chase o exclusiva de tory's a rose porque amigos porque brilla en la oscuridad ya que el original pues era color y pues el genaro por fin nos hizo un descuento gracias genaro y pues ya se la saben amigos tense una vuelta el 5 de enero aquí va a ser una locura nos vemos en la próxima